...aquellas personas de Alcalá de Quintenares que han decidido apoyar nuestra causa. Hace dos meses iniciamos este movimiento vecinal, debido a la falta de aparcamientos en el barrio de Nuestra Señora de Belén. Este problema no era nuevo, pues venía desde hace ya bastantes años. Sin embargo, con el último asfaltado y la mejora de las aceras, lo cual agradecemos enormemente... ...se han reducido de modo considerable las plazas de aparcamiento, por donde ya había unas esquinas adaptadas y ensanchadas, se han puesto a agrandar en unas dimensiones exageradas. Respecto a esto, los vecinos hemos echado en falta un estudio previo, las necesidades de aparcamiento para evitar el perjuicio que se nos ha causado. Los motivos por los que estamos aquí son muy sencillos. Los vecinos estamos cansados de dar vueltas a las dos de la tarde sin remodelación de las calles, no es así por lo que nos hemos visto agravar a nuestra situación ante la pérdida de aparcamientos. Es también cuestión de seguridad en un doble sentido. Por un lado, ante el asfaltamiento de coches en doble fila, se hace prácticamente inviable que, en caso de necesidad, los servicios de urgencia médica o bomberos puedan acceder a estacionar para atender la emergencia. Por otro lado, los vecinos estamos aparcando en malas condiciones en el cambio de la depuradora, donde ha sido y es habitual que se produzcan destrozos en los coches. 1. Al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares le pedimos una mayor transparencia en relación con el terreno del vivero que pertenece a la Comunidad de Madrid. 2. Hace dos meses se firmó la puerta para intentar concebir que en esa parcera existieran plazas de aparcamiento, sin perjuicio de que entren las plazas de aparcamiento, se repuebren los árboles que fueron talados. 2. Que se luche para que el solar de la calle Gonzalo Gil, abandonado desde hace 43 años y que solo sirve para recoger basura, además de la horrible visión que ofrece del barrio, tenga un uso apropiado. 3. Han pasado gobiernos municipales de varios signos políticos y ninguno ha tenido la decencia de tomar cartas en el asunto. Pues bien, lo mismo que nadie entendería una obra así, abandonada al lado de la plaza de Cervantes, los vecinos y las vicinas de Nuestra Señora de Belén gritamos ¡Basta! y exigimos que inicien los trámites para encontrar una solución, bien negociando a los propietarios del terreno, bien mediante la expropiación, así como se encuentre con los vecinos para el futuro uso que se diese de ese terreno. 3. Asimismo...